Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ricardo Ferretti habló 20 años después de su salida de los Diablos Rojos. Uno de los pasos más dolorosos como director técnico para Ricardo Ferretti fue aquel que tuvo entre 2003 y 2004, cuando fue estratega de Toluca. Más allá de un andar deportivo aceptable, la relación con la plantilla hizo que el director técnico decidiera dar un paso al costado. En diálogo con SPN, el Tuca revivió lo que fue aquel ciclo y explicó con detalle su salida cuando se comparó el caso con el de Fernando Gago en Chivas, que mostró un pobre nivel ante Atlas en el clásico Tapatío. Allí, el periodista Sergio Dib le preguntó sobre ese ciclo en el cuadro rojo. Claro que sí, tuve que renunciar, dijo el ahora analista previo a que Dionisio Estrada preguntara, del Toluca, ¿verdad? Y continuó, cuando los jugadores muchas veces no están conformes con su trabajo y esto, pues pasa muchas veces. Sobre todo los jugadores que tienen cierto peso dentro del equipo, empiezan a impegnar en las cosas y sí hay. En aquellos días se señaló que José Saturnino Cardoso había remetido en contra de Ferretti. Otros como Fabián Stey abiertamente reconocieron sus problemas con el entrenador, lo que acabaría por poner fin a una etapa que lucía promisoria. Pese a la mala relación con la plantilla, el Tuca tuvo un éxito resonante en el equipo rojo. Es que en 2003 logró conquistar dos títulos, el campeón de campeones y ni más ni menos que la Conca Champions del mismo año, donde vencieron a Monarcas Morelia. Por otro lado, Alexis Vega tras el empate ante Valencia, es un equipo que compite en el máximo nivel. La selección mexicana salió abucheada del Estadio Cuauhtémoc tras perder la ventaja de dos goles y terminar empatando ante Valencia. Tras el encuentro Alexis Vega dio su sentir, sabíamos que Valencia era un equipo complicado a pesar de no traer sus mejores jugadores. Yo creo que desde un principio se plantearon venir a México y competir, esa es la realidad, comentó para tu DN. Sus jugadores que están en estos momentos sabíamos que están compitiendo en el máximo nivel. Seguimos trabajando, no nos vamos contentos, pero tampoco lo hicimos mal, yo creo que hicimos un buen partido, resaltó. Vega es consciente que los resultados volverán a unir a la selección mexicana con la afición, es a base de resultados, de trabajo en la cancha, nos toca quedarnos callados y seguir trabajando. Finalmente resaltó que el partido ante Estados Unidos será de gran importancia, es un partido que sí o sí tenemos que ganar. El delantero del Toluca volvió a anotar con la selección mexicana tras dos años y hoy buscará afianzarse en el tri de Javier Aguirre. El próximo martes la selección mexicana se enfrentará a Estados Unidos en Guadalajara para darle la vuelta a la página. Por último en las redes sociales suelen verse posteos, imágenes o comentarios que se hacen virales por el debate que se arma alrededor. Las diferentes opiniones hacen que lo publicado llegue a muchas personas y eso provoca que se armen discusiones entre varias cuentas. Una de esas publicaciones compartidas se trató sobre los estadios de la Liga MX. Los 18 estadios que albergan a los clubes de la primera división se repartieron en seis categorías escogidas por el autor del posteo. El ranking se armó en base a la modernidad, estética y funcionalidad de los recintos. En la primera categoría, calificada como top, se encuentran los estadios de rayados Chivas y Toluca. Esto provocó el festejo de la afición de estos clubes y el enojo de los aficionados de las demás instituciones. En la categoría de imponentes están el estadio Azteca que está más arraigado a América y el estadio Jalisco de Atlas. Ambos equipos se quedan por detrás de los eternos rivales que quedaron en lo más alto del listado, pero se encuentran entre los cinco mejores. En bonitos y funcionales hay cinco estadios, la división con más equipos del ranking posteado. Puebla, Xolos, Santos, Querétaro y Mazatlán. Las tres últimas categorías entraron recintos que no estarían entre los mejores de la Liga MX. En muy genéricos aparecen los estadios de Pachuca, Necaxa y Atlético San Luis. En anticuados las casas de Tigres y Cruz Azul. Mientras que la peor parte se la llevan León, Pumas y Juárez en la categoría Feos.